¿Dónde estás? Estamos en los Pirineos Estamos en los Pirineos, en el Monte de Ordesa y el Monte Perdido En Ordesa y el Monte Perdido Casi a 2000 metros de altura Casi a 2000 metros de altura Espérate que hoy vamos a enseñar esto Aquí como siempre solo Aquí solito Solito Espero que no nos caiga la del pulpo como ayer Pues si Nos persigue la granizada Bueno, estamos aquí como el perrito ¿Dónde estás? Aquí Just Cortate Conque En